La siguiente nos llega desde Dos Hermanas, Sevilla, y la firma Pilar. Es licenciada en Historia, tiene 33 años y también está en paro. Y por mucho que busca, pues como tantos y tantos, no encuentra trabajo. Por eso quiere cambiar de profesión. Escribe. Me gustaría matricularme en el grado superior de terapia ocupacional. ¿Qué requisitos necesito? ¿Incluye prácticas esta formación? Bueno, Pilar también quiere que le cuentes las posibilidades laborales que tiene este grado universitario. Lo primero que tiene que saber es que no hemos encontrado en Sevilla este grado de terapia ocupacional, con lo cual las referencias más próximas que hemos encontrado son las universidades de Málaga y Granada. Como ya es titulada universitaria, además, cumpliría los requisitos. Lo único que tendría que preguntar en la universidad a la que quiera acudir es si tiene la nota de corte suficiente como para inscribirse en la titulación correspondiente. Además, nos dice si tienen periodo de prácticas y en este caso, efectivamente, lo tienen. Además, se llama practicum el periodo que es de carácter obligatorio dentro de la carrera, sea la universidad que sea, se desarrolla durante el cuarto curso en diversos centros y también tiene una nota como cualquier otra asignatura. En cuanto a las salidas laborales, la verdad es que son bastante amplias, aunque dirigidas a los sectores sanitario o de servicios sociales. Podría trabajar en centros de salud pública o privada en la rehabilitación tanto física como mental de pacientes, pero además lo podría hacer en residencias de tercera edad o en diversos centros de educación especial o de integración de diversos colectivos con especiales dificultades. Le recomendaríamos que entrase en la web de la universidad que ella escoja para realizar los estudios, conocer el plan correspondiente de asignaturas que tiene cada uno de ellos y el resto de condiciones, pero además hay una web a la que puede echar un vistazo si quiere acercarse un poco a la profesión a la que quiere dedicarse que es terapia-ocupacional.com Allí podrá entrar en contacto con gente del sector y obtener más información.